Hermano Te buscaré detrás de las esquinas y no estarás Te buscaré en la nube de los pájaros y no estarás Te buscaré en la mano de un mendigo y no estarás Te buscaré también en la inicial dorada de un libro de oraciones Y no estarás Te buscaré en la noche de los duendes y no estarás Te buscaré en el aire de una caja de músicas y no estarás Te buscaré en la mano de un mendigo y no estarás Te buscaré en los ojos de los niños y allí Y allí Y allí estarás Y allí estarás Y allí estarás Y allí estarás